Vamos a preparar una rica maruchan. Ahora chicos, vamos a poner por acá el chilito. Le vamos a poner costa brava. Ahí ya si es suficiente. Le vamos a poner una deliciosa taquifuedo. Me encanta, esto es taquifuedo, a mi me encanta. Y más si son los grandes. Miren chicos, decidí hacer una combinación entre todos los picanos. Pa' que taxe flame y hot. Uy, este tenía bien mucho, nunca me había pasado esto. Siempre vienen bien vacíos. Ahora vamos a poner tostilocos flame y hot. Por este lado chicos, tengo acá, preparándole la... En la marucha. Los vaciamos. Estos si me gustan. Mmm, que rico. Mmm. También le vamos a poner maruchan. Uy, que rico. Está bien caliente esto. Ahí lo vamos a tener que dejar. Ahí está. Toque, el toque extra. Le vamos a poner más costa brava. Que rico. Fíjense, me revuelvo aquí la costa brava. Tajencito. Tajencito. Y ahora sí, vamos a revolver. Revolvemos. Revolvemos. Muy bien. Mi bolsito. Muy bien. Limoncito. Y ahora sí, chicos, a probar. Especializados. Sí, chicos, a los huevos. Te voy a hacer. Lame la pancapa. En este momento se me parece que la pancapa... Vestaña, ya que es un poco. Me voy a hacer. Lozó, ya que es muy bien. Lozó, ya que es muy bien. Lozó, ya que es muy bien. Gracias.